Ya el día de ayer, al avanzar en la carta a los hebreos, habíamos leído cómo se nos recuerda que la perseverancia es la forma de la fe. La perseverancia es lo que garantiza que haya verdadera fe. Y ahora, en el capítulo 11, la carta a los hebreos entra a describir la fe y de nuevo comienza a poner los ejemplos, a partir de Abraham, de qué significa esa verdadera fe. ¿Cuál es la definición que da de fe? La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Estas dos cosas van unidas en la definición de fe. Poseer ya desde ahora lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Y eso es lo que va a describir a continuación la carta a los hebreos. Va a poner como ejemplo a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, como aquellos que a pesar de que no poseyeron la tierra prometida, la tenían ya en su corazón. ¿Por qué? Porque al final del día lo que esperaban verdaderamente era la patria verdadera del cielo. ¿Cuál es la promesa del Señor? La patria celeste, la ciudad celeste, la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Por tanto, quien tiene fe posee desde ahora lo que espera. Ahora, si no tenemos verdadera fe, entonces, lógicamente, tenemos nuestro corazón puesto en las cosas del mundo y esperamos solo las cosas del mundo. Cuando un corazón tiene puesta su mirada solo en las cosas del mundo, solo en el bienestar temporal, nunca va a vivir la verdadera fe. Cuando a mí viene una persona y me dice, no, yo tengo mucha fe de que Dios me va a salvar, ¿a qué te refieres? Que me va a quitar la enfermedad, que me va a dar trabajo, que me va a dar bienestar, que me va a dar no sé qué, que me va a dar no sé cuánto, que va a sacar adelante a mi familia. Hermano mío, todas estas cosas tenemos que pedirlas, claro, por supuesto, pero ahí no es donde está anclada nuestra fe. Nuestra fe está anclada en la verdadera esperanza de aquello que no vamos a poseer nunca en esta vida. ¿Por qué? Porque lo que queremos poseer no le pertenece a esta vida temporal, le pertenece a la eternidad. Ahí es donde tengo mi corazón. ¿Poseemos ya esto? Sí. ¿Por qué? Porque tengo confianza en la palabra del Señor. Señor, yo tengo confianza en que Él me va a dar lo que me ha prometido, si es que yo hago su voluntad. Y en segundo lugar, conocer las realidades que no se ven. Conocer efectivamente las realidades que no se ven. Es sumamente importante darnos cuenta que todos los seres humanos vivimos diariamente anclados en la fe. Nuestras acciones normalmente están basadas en la fe. Si no tuviéramos fe, no estamos hablando en este momento de la fe sobrenatural, sino de la fe natural. Si no tuviéramos fe natural, entonces no daríamos ni un paso hacia adelante. No nos relacionaríamos con ninguna persona. Ponte a calcular todos los actos de fe que realiza el ser humano a diario. Por eso es tan antinatural, tan antinatural, escúchalo bien, ese deseo de seguridad que pretenden tener las personas en este mundo. Y peor todavía, hacer depender mi felicidad actual de esa seguridad. Cuando yo tenga seguridad, entonces tendré mi corazón tranquilo. Entonces tendré mi corazón en paz. Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tener seguridad? ¿Cuándo vas a tener seguridad de que tienes un minuto más de vida? Nunca. Nunca. Por más que te rodees de una burbuja y de esponja y de todos los medicamentos que quieres, nadie, nadie te puede asegurar ni un solo minuto más de vida. Cuando las personas pretenden su tranquilidad en la seguridad. Ponte, por ejemplo, aquellos padres, aquellas madres que sufren porque sus hijos salieron y es que les puede pasar algo. ¿Dónde les puede pasar algo? En cualquier lugar. ¿Cuándo les puede pasar algo? En cualquier momento. No es que a determinadas horas les va a pasar más cosas que a otras horas. Esa es una falsa seguridad. Pero entonces pretendemos esa falsa seguridad. Y creemos que esa falsa seguridad es la que nos va a dar paz. Bueno, por eso hay corazones que nunca viven ni en paz ni en felicidad. Porque pretenden falsas seguridades. Abram, obediente al llamado de Dios, ¿qué hizo? Partió hacia esa tierra extranjera. ¿Por qué? Porque confiaba en la promesa del Señor. Esperaba en la ciudad construida por Dios. Sara, que era estéril a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo. Porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y de ese hombre anciano salió una descendencia numerosa. ¿Qué vio Abram? ¿Qué vio Sara, su esposa? Vieron solo a un hijo. No vieron a la descendencia numerosa. Vieron la tierra prometida, pero no la poseyeron. Y por eso son modelo de fe y de fe firme. Murieron con la fe firme, ¿por qué? Porque a pesar de no alcanzar los bienes en este mundo, confiaban en tener efectivamente esos bienes que nos ha prometido el Señor. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria. Porque si no se hubieran regresado para atrás, nos dice la carta a los hebreos. ¿Por qué siguieron adelante? Porque lo que buscaban al final del día no estaba en este mundo. Lo que deseaba su corazón no estaba en este mundo. Abram fue puesto a prueba. ¿Y qué era lo que creía Abram? Creía que efectivamente Dios era capaz de resucitar a los muertos. Y por eso ni siquiera tuvo miedo de ofrecer a su único hijo. ¿Pero cómo se va a cumplir la promesa? Porque yo no creo en lo que mi seguridad me entrega. Yo no creo en aquello que yo puedo medir. Sino que yo creo en la palabra del Señor. Esa es la verdadera fe.